Australia ha prohibido la instalación de la aplicación de la red social TikTok en todos los dispositivos del gobierno federal. Canberra se ha convertido así en el último aliado de Estados Unidos en tomar acciones contra la compañía de videos cortos alegando riesgos de seguridad. Washington había manifestado su preocupación de que la compañía dueña de TikTok, ByteDance, pueda utilizar datos de sus usuarios para difundir ideas políticas contrarias a los intereses occidentales. TikTok expresó su desacuerdo con la medida y denunció que es una maniobra política que no está basada en los hechos.